Decidimos hacer otra parada más, esta es la primera poza del río donde siempre hemos sabido bajar. Ahorita está bien asentada el agua, vamos a tratar de no hacer ruido porque vamos a ver los peces desde arriba. Aquí se ven desde afuera los peces dorados, se ven los guapotes y todo, pero quizás han dado alguien porque está un poco verde el agua, no se logra ver nada. Suelen los más pachitos ahí al fondo, pero vamos a intentar hacer un par de tiros para ver si agarramos algo. Bueno, a intentar lo se ha dicho. ¿Vas a probar también aquí Eri? ¿Vas a probar aquí con tu enzuelo? Ahorita vamos a ver aquí. ¿Todavía hay tres carnadas Oscar? Sí. Ok. Vamos a ver qué tal si aquí hay va. Estamos a punto de atrapar uno acá que ya comenzó a picar, así que en cualquier momento, en cualquier momento esto va a jalar y viene para afuera. Ahorita ahí está jalando, pero estamos esperando que los jale duro. Los jale duro. Sí, ahorita ya casi. Si, ahorita ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi. Necesito que leve confianza porque si no leve confianza, Entonces los traen. Si, no hay unos pequeños allí, pero andan grandes también. No me da esta para salir. No me da esta para salir. Estoy pensando que tal vez el camarón, porque ahorita que lo jalé un poquito, sentí como que raspó ni nada. O cangrejo. O cangrejo. Se lo está llevando para adentro, porque el ataraí se lo llevó a la cueva. Sí. Puede ser que sea cangrejo. No se sale también si lo agarra. Si media vez se enrede, sí. Sí. Sí, porque allí lo movió bastante y no se colgó de él. Vamos a volverlo a tirar. Sí. 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 Mira. Qué bonito. Sí. Ya saqué la de la aragana. ¿Dónde estamos? que aqui estan estas aqui el que? aqui estan pablo, pablo solo una, nada mas una lleva grabaste cuando saque esto estamos a punto de la emoción del momento va cuando traemos al pez ahorita pues ya des he trabado dos mancelos y esto le pude por dos otra vez con la esperanza de que caiga uno ya vamos a ver si se da o no se da yo creo que es por ahi anda ahi acaso hablamos de pez lea JAMIX ocini isla son s Gracias por ver el video